Bienvenidos, sean todos ustedes una vez más a su canal ElectroClub. Vamos a continuar con el curso de Electrónica 1 e iniciaremos con el primer tema, Introducción a la Electrónica. Así que sin más preámbulo, vamos con los temas del siguiente video. Lo primero que tenemos que hacer es dar la definición de la electrónica. Esto es importante porque tenemos que definir y dar el alcance del estudio de la electrónica. Un ejemplo relacionado a esto es cuando ustedes encuentren su primer empleo, su primer trabajo. En mi caso, yo conseguí mi primer trabajo como técnico en mantenimiento eléctrico. Es decir, yo me encargaba de hacer mantenimiento correctivo, atender fallas en maquinaria industrial. Fuera de que yo tenía conocimientos técnicos en electricidad, electrónica, neumática, hidráulica, etc. Yo tenía siempre que definir hasta donde llegaba el alcance de la máquina. Yo tenía que entender el sistema de la máquina. Si yo pretendía hacer una reparación, tenía que entender perfectamente cómo funciona la maquinaria. Es algo similar con la definición de la electrónica. Yo tengo que entender perfectamente qué es lo que voy a estudiar y hasta dónde llega la electrónica. Para eso es importante y por eso la vamos a definir. Yo tengo el siguiente enunciado de la definición de la electrónica. Se las voy a leer. La electrónica es la rama de la ciencia que estudia la transmisión de señales eléctricas a través del movimiento de cargas en el vacío y en los semiconductores. Lo que está subrayado, es decir, transmisión de señales eléctricas en el vacío y en los semiconductores, es lo que define a la electrónica. Es lo que diferencia el estudio de la electrónica al estudio de la electricidad. La electricidad estudia las mismas variables eléctricas que estudia la electrónica, pero ellos solo lo hacen en los conductores. Y la electrónica lo hace en el vacío y en los semiconductores. Ahorita vamos a definir qué es eso del vacío y de los semiconductores y qué se refiere a la transmisión de señales eléctricas. Aquí ustedes pueden ver una definición que se pueden encontrar en cualquier libro de texto o en la bibliografía básica y recomendable que les di en el primer video. Es una definición que se pueden encontrar en cualquier libro de ese tipo. Para hacer el curso más interesante, yo siempre voy a utilizar ejemplos prácticos. A mí me gusta mucho las situaciones prácticas, así que lo voy a hacer y con esto voy a pretender diferenciarme a los cursos que ustedes pueden encontrar a través de esta plataforma o en cualquier otro lugar. Porque normalmente se estudia la teoría y ya tenemos siempre en mente que la teoría es aburrida y eso no me gustaría hacerlo. Me gusta a mí dar situaciones reales con la experiencia que ya tengo en la industria. Les voy a dar bastantes ejemplos. Así que de una simple definición, la de este inicio que es la definición de la electrónica, vamos a obtener bastantes ejemplos. Entonces, con esto debemos de tener muy bien en claro la definición de la electrónica. Entonces, vamos a iniciar con los conceptos que he subrayado. Por ejemplo, transmisión de señales eléctricas. Esto nos tiene que quedar claro. ¿Qué es eso de transmitir señales eléctricas? Transmitir me da una relación a enviar, pero no solo eso. La transmisión se refiere a algo más general. Por lo tanto, la transmisión también implica generación, implica control, implica distribución e implica recepción. Bien, transmisión de señales eléctricas, implica todo esto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a transmitir, a generar, a controlar, a distribuir y a recibir? Bien, hace un momento les mencioné que existen variables eléctricas que estudia tanto la electricidad como la electrónica. Son con esas variables eléctricas las que utilizamos para generar, controlar, distribuir, transmitir y recibir señales. ¿Cuáles son esas variables? Aquí ya es bastante familiar para nosotros estas variables eléctricas. La primera es el voltaje, la segunda es la corriente y la tercera es la resistencia. Se suele utilizar las dos primeras variables como las más adecuadas para transmitir señales, aunque la resistencia también se utiliza. No siempre es en todos los casos, pero también se utiliza. Pero principalmente nos vamos a enfocar a las primeras dos, voltaje y corriente. Entonces aquí ya queda más claro. Para transmitir una señal eléctrica, que es el estudio de la electrónica, se utilizan variables eléctricas que son el voltaje, la corriente y en menor medida la resistencia. El vacío y los semiconductores. Primero, el vacío se refiere a un lugar que tiene baja presión o que no existe ninguna presencia de aire o si existe alguna presencia de un gas es a baja presión. Eso es el vacío y de hecho la electrónica inició con la electrónica del vacío. Ahorita lo voy a mencionar. Y los semiconductores son elementos principales como el silicio y el germanio, que son muy buenos elementos y conducen a determinadas temperaturas. Pero también estos materiales se comportan como unos perfectos aislantes en ciertas condiciones. Entonces aquí, ya de esta definición, podemos quedar un poco más claro que la electrónica se encarga de transmitir señales eléctricas a través del movimiento de cargas en el vacío y en los semiconductores. Entonces, si hablamos de conductores nada más, hablamos de electricidad. Pero si hablamos de vacío y semiconductores, hablamos de electrónica. Eso nos debe de quedar muy claro. Y además, la electrónica se encarga de transmitir las señales eléctricas como a través de variables, como el voltaje, la corriente y la resistencia. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Es lo que les he mencionado. A mí me gusta dar ejemplos prácticos para que quede esto más claro y lo puedan ustedes encontrar en la vida cotidiana o en sus trabajos, etc. Por ejemplo, yo tengo aquí en esta fotografía un tablero eléctrico de una maquinaria industrial. ¿De qué maquinaria me refiero? El tablero de esta máquina se le conoce como pelletizadora. Es una máquina industrial del ramo del plástico. Esta máquina se encarga de hacer el pellet. El pellet se le conoce como pequeños granos o pequeños cilindros de un material X. En este caso, de plástico. Entonces, esta máquina se encarga de hacer granos de plástico para después reprocesarlos o utilizarlos para otras cosas. En particular, esta máquina, en la alimentación general, se introduce un material molido de plástico y la máquina se encarga de generar el grano del pellet para poder volver a utilizarlo. Entonces, es una máquina industrial. Del lado izquierdo se encuentra el tablero eléctrico, donde se ven algunos elementos, algunos dispositivos. Este ejemplo, o con esta maquinaria, les voy a mostrar tres ejemplos prácticos en la generación, transmisión, control de señales eléctricas, que es donde se incluye el estudio de la electrónica. Para que quede más claro. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos controladores de temperatura, conocidos como pirómetros. Yo aquí en el canal tengo dos videos de dispositivos para el control de temperatura. En este momento les voy a dejar el link para que puedan ver alguno de esos videos, porque ahí menciono un poco el panorama general de los controladores de temperatura. Entonces, yo tengo primero nueve dispositivos que son controladores de temperatura. Si se dan cuenta, tengo dos elementos visuales muy claros. En la parte superior, con números blancos, es la temperatura real que me está marcando esta zona. En este caso las marcan por zonas. Por ejemplo, la de la zona 9, nos indica que tenemos 194 grados centígrados en esa zona. Está marcando esa temperatura. Y en el cuadro, en los números de color verde, es el set point, es decir, el ajuste que yo quiero. Yo le di un valor de 200. Es decir, este controlador de temperatura me va a mantener máximo el valor de 200 grados. Entonces, estamos en 194. Ya está aproximado. Ya se debe de mantener una temperatura estable. Y así son los demás elementos. Este display tiene un sistema electrónico. Tiene componentes electrónicos. Pero, ¿cómo es que este display puede leer o puede interpretar esa señal? ¿De dónde proviene? Bien, proviene de termopares. En los videos que les comenté anteriormente de dispositivos para control de temperatura, también hablamos de termopares. Aquí está una fotografía del lado derecho de la máquina de los termopares. Quizá no se vean. Los voy a remarcar ahorita. Ahí están los termopares. En cada cuadro de color rojo tengo un termopar. Aquí tengo un termopar. Aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Entonces, este termopar me está dando la temperatura de esta zona. Por eso, divido... Están dividiendo en esta máquina por zonas. Cada controlador de temperatura representa una zona. Entonces, imaginemos que esta es la zona 1. Entonces, aquí este termopar está enviando la señal. Para que me dé esta lectura en la zona 1. Y así sucesivamente. Zona 2, zona 3. Entonces, ¿qué es lo que hace el termopar? Vamos a verlo de esta manera. El termopar físicamente, ¿qué es lo que hace? Genera, controla, transmite. ¿Qué transmite? Una señal. En este caso, una señal de voltaje. Normalmente, los termopars tienen una señal de voltaje de 1 milivolt por volt. Ahorita les menciono eso. ¿Y a dónde lo envía? ¿A dónde lo manda? Pues lo manda al controlador de temperatura. El controlador de temperatura interpreta esa señal de voltaje de 1 milivolt por volt. Y me indica la temperatura ya gráficamente o ya visualmente en el display. Eso es lo que hace el termopar. Y como ven, aquí está la definición de la electrónica. Generar, controlar, transmitir una señal de voltaje. Puede ser de corriente. En este caso, los termopars normalmente se manejan en señales de voltaje. Y lo manda a un controlador de temperatura que me va a indicar el valor. ¿Qué es esto de 1 milivolt por volt? Bueno, observa una escala que utiliza el termopar para que el controlador de temperatura interprete bien esa variable. Porque estamos hablando de una variable física, que es la temperatura, convertirla en una señal eléctrica e interpretarlo. Por ejemplo, tenemos un termopar de 1 milivolt por volt. Significa que si yo el termopar lo alimento a 10 volts, es un decir, nada más un decir. No necesariamente puede ser a 24 volts, etc. Si yo lo alimento a 10 volts, y en este caso la temperatura está al 50%, es decir, la mitad de lo que el termopar me puede mostrar, significa que yo, por ejemplo, si el termopar me puede mostrar 1000 grados centígrados, y yo simplemente le estoy dando el 50% de la temperatura, significa que yo tendría un voltaje de 5 volts, porque yo lo estoy alimentando a 10 volts. Es así más o menos como funciona, vamos a ver otros ejemplos para que quede esto más claro. Pero aquí ya está inmiscuido la definición de la electrónica. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos ahora un controlador de presión. Un controlador de presión de igual forma tenemos dos indicadores. El primer indicador, el de color rojo, me indica 0.9 megapascales. Y abajo es el set point, o el punto que yo quiero que llegue, o no quiero que sobrepase. En este caso la presión, o este controlador de presión, lo que hace es que si se sobrepasa el límite establecido, manda una señal para que se detenga el sistema, para que ya no trabaje, porque tener elevadas presiones dentro de una maquinaria, podría generar daños tanto al operador, como a la propia máquina. Aquí yo tengo el valor de 0.9, el valor de 24.5. ¿Cómo es que este controlador de presión puede interpretar estos valores? Bien, es casi algo similar. Nosotros tenemos que tener un transductor de presión, en este caso. No se ve muy bien aquí en la fotografía, lo voy a remarcar con un cuadro. Ahí está. Ese es el controlador de presión. Aquí está. Y voy a hacer más un acercamiento. Veanlo, este es el controlador de presión. Y si se dan cuenta, tiene un grabado. Ahí donde, subrayé en color rojo, dice output, es decir, salida. Y me indica que me entrega 2 milivolts por volt. Es decir, este transductor de presión maneja una señal de salida de voltaje. Es lo que nos interesa. Que nos envíe una señal de voltaje. Pues el transductor genera, controla, transmite. ¿Qué es lo que transmite? Pues una señal analógica de voltaje. En este caso de 2 milivolts por volt. Y la manda a donde? Le envía un indicador de presión para que me entregue la lectura que nos indica. Así es. Y aquí también está inmiscuido internamente la definición de la electrónica. Entonces, como verán, son ejemplos prácticos. Que podemos entender muy bien. Como último ejemplo, tengo dos variadores de velocidad. El del lado derecho es el que está trabajando porque me está dando un valor de 1.2. Que en este caso son revoluciones por minuto. Es decir, el motor en este momento está trabajando en el variador de velocidad de la derecha. Aquí me dice 1.2. Y este variador de velocidad, como este variador está dentro del gabinete eléctrico. El operador o el operario, el que maneja esta máquina, pues no necesariamente tiene que abrir un tablero eléctrico para ver a qué revoluciones va el motor que está manejando ese variador. Por lo tanto, le colocaron los diseñadores de esta máquina un indicador de revoluciones por minuto. Aquí está RPM. Y vean que nos están entregando un valor de 1.3. Que es aceptable. Es una diferencia aceptable. Aquí, como verán, tenemos el potenciómetro que sube o baja la velocidad. En este caso de este motor. Para nosotros estos temas deben de ser un poco conocidos porque aquí en el canal yo tengo tres videos referentes a variadores de velocidad. En este momento también les voy a dejar un link para que puedan ver alguno de esos videos y entiendan más o menos estos temas. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el variador de velocidad? El variador de velocidad, en nuestro caso, genera, controla, transmite. ¿Qué transmite? Señales. Pues aquí pueden ser de voltaje o de corriente. Un variador de velocidad internamente maneja señales eléctricas de voltaje o de corriente. Si es de voltaje, nos puede manejar de 0 a 10 volts. Que es una estándar que se utiliza. Y si es de corriente, de 4 a 20 miliamperes. Entonces, vamos a dejarlo así. Ya cuando queramos conectarlo. Bueno, ya nosotros dependemos mucho. En este caso del visualizador de revoluciones. En este caso de la marca Aztek. Si recibe, si acepta señales de corriente. Bueno, le mandaremos una señal de corriente. Pero si solo acepta señales de voltaje. Pues haremos lo mismo. Esto ya es la elección del que conecta. O del diseñador, ¿no? Entonces, el variador de velocidad genera, controla, transmite. En este caso puede ser una señal de voltaje o de corriente. ¿A dónde la manda? Al indicador de revoluciones por minuto. Para que el operador pueda ver a qué revoluciones va ese motor. Sin necesidad de abrir un gabinete eléctrico. Con lo que ello implica, entonces. Entonces, como verán. Aquí tenemos 3 ejemplos prácticos, reales. Que se pueden encontrar. En este caso, la industria. Pero ustedes pueden generar sus propios ejemplos. Como les menciono. La electrónica está presente. En todos los ámbitos de nuestra sociedad. En cualquier ámbito que ustedes me mencionen. Ahí estará presente la electrónica. Eso se los puedo asegurar en este momento. Así que como a manera de ejercicio. Me gustaría que ustedes. Me escriban un comentario. Aquí en el canal de YouTube. O si quieren hacer una presentación de este tipo. Un poco. Pues pueden hacerlo. Me lo pueden enviar por correo electrónico. Y yo puedo revisar. Lo que están haciendo. Es interesante porque. Les ayuda a ustedes. A investigar un poco. A entender. A reafirmar estos temas. Que son bastante interesantes. Como verán. De una definición simple. Que yo me encuentro en un libro. En una revista técnica. Etcétera. Pues puedo generar algo. Que para mí. Sea más entendible. Entonces me gustaría que. Ustedes me dieran un ejemplo. Práctico como este. En cualquier ámbito de la sociedad. Ya sean estudiantes. En su casa. En su trabajo. Etcétera. Hay muchos ejemplos. Entonces me gustaría. Que me pudieran enviar. Un ejemplo. Yo se los reviso. Lo. Este. Lo veo. Les doy algunas observaciones. Y muy bien. Seguimos trabajando. Entonces ya mencionamos. Que la electricidad. Y la electrónica. Van muy de la mano. Porque estudian. Las mismas variables eléctricas. Estudia el voltaje. La corriente. La resistencia. Podemos añadir la potencia. Pero ya va inmiscuida. Dentro de esas tres. Pero bien. La electricidad. La electrónica. Maneja lo mismo. Solo que la electricidad. Se concentra. En los conductores. La electrónica. No. La electrónica. Se concentra. En el vacío. Y los semiconductores. También. Por supuesto. En los conductores. Pero la electricidad. Si se enfoca. 100%. En los conductores. Aquí me gustaría mencionar. Que para alguien. Que estudia. Ingeniería eléctrica. Pues. Un campo. De especialización. Podría ser. El estudio. De la electrónica. Ellos. Sin ningún problema. Podrían hacerlo. Pero es como que. Una parte. Optativa. La electricidad. Como lo vamos a ver. Ahorita. En la línea de tiempo. Inició. El descubrimiento. De la electricidad. Mucho. Mucho. Primero. De hecho. Fue. Lo primero. Que se hizo. Y después. Surgió la electrónica. La electrónica. Es una ciencia. Muy. Muy actual. Se acaba de cumplir. Más o menos. 100 años. De la invención. De la electrónica. Entonces. Y la electricidad. Tiene más tiempo. Entonces. Para un ingeniero eléctrico. Pueden especializarse. En electrónica. Si ellos lo desean. Sin ningún problema. Pero por ejemplo. Los electrónicos. Los que estudian electrónica. Para ellos. Si sería impernable. Que no estudiaran. Los temas de electricidad básicos. ¿Por qué? Por el simple hecho. De que la electricidad. Es la base. Es de donde surge. El campo de la electrónica. Entonces. Nosotros. Porque yo me incluyo. Yo soy ingeniero en electrónica. Por eso. Me enfoco mucho. En los temas eléctricos. Es la base de la electrónica. Después de ahí. De la base de la electrónica. O del estudio de la electricidad. Pues yo puedo generar miles. Y miles. Y miles. De ejemplos. Sobre el estudio de la electrónica. Entonces. Esto no quiero dejarlo pasar. Nosotros. Como ingenieros electrónicos. Como técnicos en electrónica. Debemos de tener siempre. Bien en claro. Los conceptos. Y la teoría de circuitos. Que estudian. Los de la carrera. De electricidad. Entonces. De la teoría de circuitos. Como ya les mencioné. Tenemos que tenerla siempre en mente. Para esto. Me gustaría también añadir. Una cosa. También voy a. Además de. Generar los cursos de electrónica. Por supuesto. También. Como primera opción. Sería la de. Producir un video. De circuitos eléctricos. Sería interesante. Hacer un curso completo. De circuitos eléctricos. Mi objetivo principal. Aquí. En el curso de electrónica. Es de que. Enseñar. Electrónica. Sin tener conocimientos previos. No es requisito para mí. Que ustedes conozcan. La teoría de circuitos. Perfectamente. Porque mi intención. Es que. Yo. Con los que les enseñé. Sean capaces. De hacer un análisis. De circuitos electrónicos. Ese es mi objetivo. Particular. Pero. Si es importante. Tener bien definido. La teoría de circuitos. Por lo tanto. Voy a hacer un curso. De circuitos eléctricos 1. Y después. Quizá. Con el tiempo. Haremos el de circuitos eléctricos 2. Donde se ven algunos. Temas. De un poco. De niveles de complejidad. Y a lo mejor. Circuitos eléctricos 3. Que es lo que ya estudian. Los ingenieros eléctricos. Entonces. Vamos a ver. Que tal funciona este curso. Pero si es un hecho. Que. El curso de circuitos eléctricos 1. Si. Lo voy a producir. Para. Colocarlo aquí. En el canal. Bien. Ya. Mencionado. Lo siguiente. La teoría de circuitos eléctricos. O el estudio de circuitos eléctricos. Se pueden ver algunas variables. Que se han estudiado. Con el paso del tiempo. Como lo es la carga eléctrica. El voltaje. La corriente. La resistencia. Para nosotros. Debemos de. Ser capaces. De reconocer estas variables. En una línea del tiempo. Como les menciono. Es así como podemos. Determinar. Hacia donde vamos. Entonces. Benjamín Franklin. Fue un investigador. Fue un científico. Muy notable. Que inició con el estudio. De la electricidad. El fue el primero. Prácticamente. El se interesó mucho. En los fenómenos. Atmosféricos. Es decir. En los rayos. El veía la naturaleza. Y se daba cuenta de que. Se producía un rayo. En una lluvia. A él le interesó mucho eso. El de hecho. Hizo su experimento más famoso. Que es el del cometa. El de volar un cometa. En una tormenta eléctrica. Que de hecho. Ese experimento. Casi le provoca la muerte. Pero gracias a ese experimento. Él se dio cuenta de algo muy interesante. Él dijo. La energía electrostática de las nubes. Al descargarse a través. De un elemento. En este caso. Que era el cometa. Que estaba volando. Se generaba algo. Y él le llamó electricidad. Él fue el primero. Él. No había escritos. No había libros. No había nada. Él fue el primero. A él. Él como se dio cuenta de eso. Él le llamó un movimiento. De carga eléctrica. Y la llamó como. Carga positiva. Lo pongo. En signos de interrogación. Porque. A la fecha. Al día de hoy. Esto. Eso es un error. Es un error involuntario. Por parte de él. Porque él fue el primero. Que investigó. Al día de hoy. Conocemos. Que la carga positiva. Es la que está confinado. Dentro del núcleo del átomo. De los elementos. De la materia. Y lo que en realidad se mueve. Es la carga. Eléctrica. Negativa. Que son los electrónicos. Pero él. Como fue el primero en estudiar. Él mencionó los escritos. Y todos los demás. Investigadores. Científicos. Etcétera. Siguieron esa línea. Mencionado por Benjamin Franklin. De que el movimiento de la carga eléctrica. Era positiva. Así que se. Se quedó. Y de hecho. Todavía sigue documentado en los libros. Ya después. Ese error. Para no. No dejarlo así como un error. Le llamaron. Sentido convencional de la corriente. Y el sentido convencional de la corriente. Es eso. Hacer referencia. A que el movimiento de la carga eléctrica. Es positiva. Cuando en realidad. Ya. Con lo que conocemos actualmente. Sabemos que en realidad. Lo que se mueve. Son los electrones. Y con lo que se logra. Hacer la conducción. El sentido convencional de la corriente. Es lo que se estudia. En la teoría de circuitos. Así que en el curso. Vamos a ver esto. Sentido convencional de la corriente. Donde se estudia. El análisis de nodos. El análisis de mallas. Etcétera. Entonces. Aquí lo vamos a dejar. Benjamin Franklin. Fue un investigador. Muy importante. Esta es una nota histórica. Interesante. Porque aquí inició todo. Inició el estudio. De la electricidad. Esto es. Por los años 1700. Entonces. Esto ya tiene bastantes años. Después llegaron algunos. Otros científicos. Como. Charles. Agustín. De Coulomb. Él. Se desarrolló mucho. En la carga eléctrica. Por lo tanto. Se le denominó. A la carga eléctrica. Como el apellido. De este investigador. Coulomb. Así se le denominó. Después llegó. Alguien más. Como. Alessandro Volta. Él investigó. Fue el creador. Él buscó. Él analizó. Todo este sistema. Del voltaje. Y después también. André María Amper. Con. La mención. De la corriente eléctrica. Pero. Llegó. También un científico. Alemán. Muy importante. George Simon Ohm. Él. Él analizó. Él promulgó. Una ley. Que todos conocemos. Que es la ley de Ohm. Importantísima. Importantísima. Con la ley de Ohm. Ya se generó. Prácticamente. Él no lo sabía. Pero. Él empezó. Con esto de la electrónica. No al 100%. Pero todo. 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 Se maneja con la ley de Ohm. O sea. Nuestro. Nuestras computadoras. Nuestros teléfonos celulares. Nuestros instrumentos. De medición. Etcétera. Todo. 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 Todo está diseñado. Gracias a la ley de Ohm. Importantísima. Después ya. Con la ley de Ohm. Llegaron otros científicos. Otros investigadores. Que empezaron a utilizar la ley de Ohm. Para desarrollar circuitos. Teoría de circuitos. En este caso fue. Robert Kirchhoff. Él. También. Aportó dos. Leyes. Importantísimas. En el estudio de circuitos. LKB y LKC. Ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Son enunciados. Súper. Súper. Importantes. En el estudio de. Circuitos eléctricos. Y ya después. Llegó. James Clark Maxwell. Con su teoría electromagnética. También muy importante. Muy importante. Los. Que estudian. Ingeniería eléctrica. Ven mucho. A Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell. Etcétera. Pero más o menos aquí. Es una línea de tiempo. Que quiero resaltar. Porque es importante. Para nosotros. Conocer un poco. La historia. Cómo se ha ido. Evolucionando. Este estudio. Entonces. También es importante. Mencionar. En la teoría de circuitos. Se analizan. Como lo vamos a ver. En el circuito. Especial. Para ello. Se analizan. Dos fuentes. Importantísimas. Las fuentes. De voltaje independiente. Pueden ser de voltaje o de corriente. Pero son fuentes independientes. Y fuentes controladas. Existe una. Figura geométrica. Que. Que hace resaltar. A una fuente independiente. En este caso. Es el círculo. Aquí tenemos. Una fuente independiente. Y la fuente controlada. Se simboliza. Con un rombo. Aquí. Lo remarco. En un cuadro. De color rojo. Esto es importante. Porque. La fuente controlada. Hace la diferencia. Entre el estudio. De circuitos eléctricos. Y los circuitos electrónicos. Hace la diferencia. Cuando ustedes estudian. Circuitos eléctricos. Por ejemplo. En un curso. De circuitos eléctricos. Y ven. Fuentes controladas. Es decir. Las que tienen un rombo. Ustedes están estudiando electrónica. A lo mejor. Sin saberlo. Pero están estudiando electrónica. Se los puedo asegurar. Las fuentes controladas. Son la base. De los amplificadores. Nosotros vamos a ver. Los amplificadores. Y lo verán ahí. Son las fuentes controladas. Las que. Hacen la amplificación. De las señales. Nosotros vamos a. A estudiar perfectamente. Todos esos temas. De fuentes controladas. Ya más adelante. Esto es importante. También mencionarlo. Porque. Si es una diferencia. Radical. Entre. La teoría de circuitos. Con fuentes independientes. Pero si ustedes. Estudian. Circuitos eléctricos. Con fuentes controladas. Ustedes están estudiando. Sin saberlo. Quizá. Electrónica. Y para todos. Los diseñadores. En electrónica. O que pretenden estudiar. Algo similar. Van a vivir. 100% con fuentes controladas. Ya lo verán. Bien. ¿Cómo nace la electrónica? ¿En qué punto de la historia? Nace la electrónica. Es gracias. En parte. A Tomás Alva Edison. Él es un científico. También. Bastante importante. En la historia. Es de Estados Unidos. Si ustedes. Se quieren poner a leer un poco. De su biografía. Se podrán dar cuenta. Que era brillante. Mencionaban. Que prácticamente. Cada 15 días. Se inventaba algo. Entonces. A él se le atribuyó. El invento. De la bombilla. Incandescente. El foco. Como nosotros le decimos. Pero en realidad. Él fue. El que la perfeccionó. La perfeccionó. Porque. Logró hacer. Que. La lámpara incandescente. Que brillara. Con una intensidad. Que el filamento. No se rompiera. No sufriera ningún daño. Entonces. En parte. Es por Tomás Alva Edison. Pero él perfeccionó. La bombilla. Incandescente. O la lámpara incandescente. Después. Con el paso de los años. A Fleming. A John Ambrosean Fleming. Se le ocurrió. Colocarle una placa metálica. A la bombilla. De Tomás Alva Edison. A él se le. Ocurrió ponerle una placa. Adentro. Y él notó. Había una. Una relación. Entre el. Movimiento de electrones. Entre el. El filamento. De la lámpara incandescente. Y la placa. Que él colocó. Pero era un flujo de electrones. Solamente. En un sentido. En el otro no. Eso ya lo conocemos. Como hoy. Como en el. Como el diodo. Pero como estaba dentro. De la bombilla. Es. El diodo al vacío. Por eso. Siempre. En el enunciado. De. La definición de electrónica. Es importante notar. El vacío. Y los semiconductores. Aquí. Es. Prácticamente. Donde inicia. Con Fleming. El estudio. De la electrónica. Aproximadamente. En 1905. Entonces. Quizá. La definición de la electrónica. Desaparezca. El término vacío. Porque ya. Casi no hay dispositivos. De ese tipo. Aún sigue. Habiendo. El tubo al vacío. El. El bulbo. Como muchos lo conocemos. Pero quizá. No sé. No sé. Si lo lleguéramos a ver. Pero bien. Por hoy. Sigue. Vigente. El término vacío. Para definir. A la electrónica. Entonces. Aquí. Prácticamente. Inició. El estudio. De la electrónica. Después. Llegó. En 1906. Lee de Forest. Otro científico. Importante. Notable. Brillante. También. A él. Se le ocurrió. Modificar. El experimento. De Fleming. Del diodo al vacío. El que hizo. Él colocó. Una rejilla. Una rejilla. Así como. La de una coladera. En el experimento. De Fleming. Y con esto. Puede controlar. El flujo. El paso. De electrones. Del experimento. De Fleming. Eso que. Que nos da. Bueno. Con esto. Él inventó. El triodo. El triodo. También es la base. De los amplificadores. Eso fue. En 1906. Ya. Muchos años después. Prácticamente. De 1906. A 1948. Llegó. El tridente. De. William Shockley. John Bardain. Y. Walter Brittain. Quienes inventaron. El transistor. De hecho. Ellos. Hicieron. Bastantes. Contribuciones. Ganaron. Del premio Nobel. Entre otras cosas. Prácticamente. 40 años. Duró. La electrónica. Al vacío. Desde. Lidefores. Hasta que. Se inventó. El transistor. El transistor. Ya es. La electrónica. Del estado sólido. Aproximadamente. En 1948. Entonces. Aquí. Ya está. También. Implícita. La definición. Que hacíamos. La electrónica. Estudia. La transmisión. De señales eléctricas. En el vacío. Como en el caso. Del diodo. Al vacío. El triodo. Que es la base. De los amplificadores. Y después. Con el transistor. Que es ya. Electrónica. Del estado sólido. Ya después. En 1959. Robert Noyce. Quizá para ustedes. Ya sea. Conocido. Este apellido. Es el fundador. De Intel. Inician. Con. El circuito. Integrado. Y en 1970. Surge. El primer. Microprocesador. Vean que en 1970. Es bastante poco. Entonces la electrónica. Es reciente. 1970. Es reciente. La electrónica. Es una ciencia. Muy actual. Entonces. Aquí ya tenemos. También completa. Nuestra línea de tiempo. Desde el inicio. De la electricidad. Hasta pasar. Por una serie. De hechos. Que llevaron. A la formulación. Al invento. Del transistor. Ya como la electrónica. Del estado sólido. Y ya en 1970. Con el microprocesador. Actualmente. Pues ya tenemos. Computadoras. Super rápidas. Que son. En gran medida. Gracias. Al microprocesador. Entonces. También tenemos que ver. El impacto. De la electrónica. En la actualidad. Pero. Yo creo que esto. Ya es redundante. La electrónica. En la actualidad. Domina el mundo. Eso sí. Se los puedo decir. Gracias a la electrónica. Tenemos lo que tenemos. La tecnología. Ha avanzado. En gran medida. Gracias a la electrónica. Y de hecho. Ya se han desarrollado. Nuevas. Investigaciones. Ya existen. Por ejemplo. La nanotecnología. Entonces. La electrónica. Inició. En gran medida. Todo. Todos los ámbitos. De la sociedad. Está presente. La electrónica. Yo creo que. Ya esto. Estará. Más por mencionarlo. Está. En. Cualquier. Ámbito. De nuestra sociedad. Bien. Por último. Vamos a iniciar. Con el concepto. De señal. Ya para profundizar. Este. Este tema. Y comenzar. A analizar. Las señales. Señales eléctricas. Primero. ¿Qué es una señal? Hay que definirla también. ¿Qué es? Pues. En realidad. Es una convención. Nada más. Es decir. Es una formulación. Que idearon ciertas personas. Vamos a ver. Algo general. De las señales. No hablando de señales eléctricas. Aquí tenemos un letrero. Que dice. No fumar. Es una señal. Y es una convención. Todos sabemos para qué es. Si se respeta o no. Eso es diferente. Pero. Sabemos que esta es una señal. Tenemos el reloj. El reloj. También es una señal. Es una convención. Y por último. Tenemos. El semáforo. El semáforo. También es una convención. Alguien se reunió. Y eligieron. Que la luz roja. Sea el alto total. La luz amarilla. Sea preventiva. La luz verde. Sea avanzar. Alguien lo diseñó. Pudo haber sido al revés. Por supuesto. Es una convención. Esto es una convención. Una señal. Ya lo podemos trasladar un poco. A nuestras señales eléctricas. Que es lo que nos interesa estudiar. Como ya mencionamos. Vamos a. Utilizar. Algunas variables eléctricas. Como el voltaje. La corriente. Y la resistencia. Para transmitir. Información. Bien. Vamos a elegir. Por ejemplo. El voltaje. Nosotros. Como estudiantes. De electrónica. Elegimos el voltaje. Bueno. Si la señal es grande. Pequeña. Etcétera. Nosotros podemos. Hacer nuestra propia convención. Por ejemplo. Si la señal es grande. Podemos decir. Que se detenga. Tal cosa. Si la señal es pequeña. Podemos decir. Que avance. Haciendo una analogía. Con el semáforo. Pero nosotros. Lo podemos hacer. Claro que se puede hacer. Y esto es lo que vamos a estudiar. A partir. Del próximo video. Yo creo que hasta aquí. Le vamos a dejar. Porque. El tema. De señales eléctricas. Es. Bastante importante. Bastante interesante. No quiero dejar. El tema a medias. Hacer un video. Muy largo. Lo que me interesaba. En este primer video. Por supuesto. Es definir. 100%. Que es la electrónica. Ver los ejemplos. Prácticos. Que tenemos. Para definir. Hacer el concepto. De electrónica. Eso es lo importante. Y esto ya es simplemente. Es una introducción. Las señales eléctricas. Vamos a ver que. Con. Una señal. Una convención. Nosotros podemos hacer. Grandes cosas. Con la electrónica. Eso lo vamos a ver. A partir. Del siguiente video. Que será. El próximo domingo. Así que no se olviden. Seguirnos. En nuestras redes sociales. Sigan la página. De Facebook. Ahí publico. Algunas. Noticias. Sobre los cursos. Que vamos a ver. Los avances. De estos cursos. Sigan. En Instagram. Ahí. Publico fotos. Fotos. Que tengo. De algunos trabajos. Que he hecho. Si les interesa. Entonces. Síganos. En nuestras redes sociales. Bien. Creo que. Vamos a dejar. Hasta aquí el video. Por el momento. Es todo. Me despido. Y nos vemos. El próximo domingo. El próximo domingo. El próximo domingo.